Sí, controles como siempre Martín, fundamentalmente controles de alcoholemia, durante la semana además también se realizaron controles en las que se secuestraron varias motos, se retuvieron en realidad varias motos y sí el fin de semana con unas cuantas alcoholemias positivas, además de un siniestro que se produjo a quien a la persona se le hizo alcoholemia en la unidad 11. Por encima de ese valor y habiendo pasado casi 5 horas desde el siniestro, o sea que calculo yo que para la hora del siniestro esa persona estaba por encima de los 2 gramos litros. Varios test de alcoholemia positiva, o sea test muchos, algunos no dieron positivo, siempre por debajo de lo establecido hasta ahora por nosotros y bueno unos cuantos, todos arriba de un gramo Martín, arriba bastante de uno. Así que bueno, en esos casos se realiza el control, se retiene la licencia de conducir según la ordenanza en vigencia además y por la ley nacional y se retiene el vehículo también. Específicamente documentación, el tema de los escapes libres, el casco, el chaleco, la falta de espejos, las luces, todo ese tipo de control se hace en las motocicletas Martín, ¿sí? Y también si es necesario se realiza el control de alcoholemia. Sí, bueno en realidad eso sucedió siempre Martín, pero bueno, ahora últimamente se ha visto un poco más, lo mismo que con los caños de escape, que en realidad no le hace bien a nadie, ¿no? Ni al vehículo que tiene que circular en condiciones como corresponde, ni a la persona porque a ver si se la detiene en un control, obviamente ese vehículo va a ser secuestrado. El vehículo tiene que funcionar como sale de fábrica, ¿sí? Entonces podemos perdonar hoy una luz, pero bueno, avisamos una vez, podemos avisar hasta dos veces, pero ya el resto es una infracción. Y bueno, según se van repitiendo las infracciones sobre el mismo vehículo, es una retención segura. Bueno, primeramente decirles a los vecinos que vamos a tratar de evitar el tema de los lomos de burro, ¿sí? Porque no corresponde, porque además se hacen mucho más daño los vehículos. Y bueno, vamos a tratar de utilizar otro tipo de tecnología para las altas velocidades, que en realidad es mucha la velocidad a la que se circula, tienen razón los vecinos, y no solamente sobre esa calle, sino sobre todas las calles de la localidad. Así que vamos a ver cómo estamos tratando de implementar otra tecnología para ese tipo de situaciones, Martín. Erla, también, bueno, nos dicen de mucho Willy, motos en el centro de Río Colorado, bueno, particularmente este fin de semana que se dio esto. Esto es permanente, además, a ver, casi que cuando ven a los inspectores o ven a la policía, casi que lo hacen a propósito. Y en esto vuelvo a repetirte lo que te digo siempre, cada uno es responsable de sus acciones. Así que cada conductor es responsable por lo que realiza en la calle. A veces, verdaderamente, no hay forma de pararlos. No hay forma de pararlos porque hasta ponemos en peligro nuestra propia vida, ¿no? Se pueden pedir los informes de las cámaras y sobre eso trabajar. De hecho, se ha hecho, se ha hecho y en algunas ocasiones también se hace. Pero bueno, vamos de a poco, ¿sí? Vamos de a poco. Cada vez vamos a tener más cámaras y tendremos otros elementos también, como te decía hace un ratito. Así que, bueno, vamos a actuar sobre todo lo que sea necesario dentro de lo posible, ¿no? Sí, que todo tiene que ver también con respetarnos un poquito, ¿no? Exacto, correcto. El respeto hacia los demás, ¿sí? El respeto, primero que nada, hacia nuestra propia vida. Cada quien que circula en un vehículo sabe del tema de las velocidades, sabe del tema del alcohol, sabe de los cinturones, sabe del casco, del chaleco, de las luces, de todo, Martín. De los peatones, de las bicicletas. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Así que es el respeto por la propia vida, en principio, y por la vida de los demás también.